Muy bien, bueno, estamos acá con Platerdía, gracias chicos por venir. No, gracias a vos, feliz día a vos y a todas las mujeres que están del otro lado. A todas, a todas. A todas, sin escenso. Le dan los aplausos, tú escuchás. Bueno, escuchás por ver esos auriculares. Un aplauso, un aplauso. Gracias, un aplauso. Vamos a pegar, Churu está sordito. Son los años, son los años. Son los que están en la pantalla, ellos me... Claro, le hacemos la señas. Yo te digo lo que haga. Por acá tampoco se me escucha. Sí, por ahí sí. Se te escucha. Bueno, ¿cómo anda, chicos? ¿Está tu tiempo? Por suerte, bien, a pleno. Primero, antes que nada, gracias por invitarnos al programa. Siempre se hizo el final eso, ¿no? Así que gracias, estamos muy contentos. Me invitamos. Estamos muy contentos. Adiós estar acá en el primer programa. Y la verdad que te agradezco la invitación. Y bueno, todo desde diciembre, más o menos. que tiene toda esta cosa de venir al programa, de venir al piso, así que te re agradezco. Había sido usted que se volvió. Sí, sí. Claro, bien, bien. Nos preguntábamos cómo... Nosotros hablábamos. Pero bien, bien. Como a veces le das por Facebook, ¿viste cómo le das por Facebook? Te servía en Leones sin Jaula. Ah, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Así que bueno, contentos. Acá estamos, en el barrio. El barrio de Calo, yo creo. El bonitarrista. Ahí está. Te vas a venir acá después. Bueno, cuéntame un poco así de... desde que arrancaron con Tercer Día hasta hoy. Sí. La historia. La evolución, la historia. ¿Cómo han ido? Un resumen, ¿no? ¡Un resumen! ¡No! ¡Le metemos en encima! Limala, limala un poco. Y bueno, la banda arrancó hace aproximadamente 10 años. Pero en esos 10 años estuvimos muy parados. O sea, un tiempito parado. Y los primeros 4 años de la banda, girábamos tocando con soportes más fuertes, logos. Y bueno, teníamos una formación diferente que de esa época que de yo, nada más porque los chicos se dedicaban a otra cosa. Y bueno, estuvimos parados por un tiempo, bastante, casi 3 o 4 años. Y bueno, con Marito, que lo conozco de hace años, de él misma exacta porque tiene otra banda, nos propusimos de vuelta por qué no armar tercer día, pero una formación, no sé, nueva. Cambiar un par de cosas, como por ejemplo, estilos musicales dentro del género, meter guitarras más power, con trash, con una voz diferente más aguda. Una nueva formación, digamos. Y bueno, con Marito nos juntamos a ensayarlo dos solos. Primero, aunque no creas así, bate y bajo, a pleno tocando. Y por suerte, ese salió, se dio la oportunidad de conocer a Claudito, un guitarrista de la hostia que está con nosotros. Y bueno, esa formación con los tres, arrancó, digamos, lo... Yo creo que siempre dije que a partir de ahora es el nuevo proyecto de la banda. Ahora arrancamos con todo, que hará más o menos 3 años de esto. Dos años y medio. Y bueno, estuvimos con una formación con Jonathan, el cantante de la banda. Y bueno, otros guitarristas como Gaby, que la banda la arrancamos juntos en ese momento. Y bueno, girando, tocando, con esa formación. Y bueno, hasta que apareció después, así brevemente, porque me hicieron que me apure, ¿no? Apareció, ahora te voy a contar a Marito la historia del tour, cómo entra a la banda, que es la banda actual que estamos hoy en día con tercer día. Bueno, estábamos con Jonathan, que era el canal que teníamos antes, ¿no? Y bueno, el loco es como que no tenía mucha gana de tocar. Discúlpenme que lo quemé al aire. ¡Yo te saludo! Johnny, la gente está muy loca, Johnny. Y bueno, entonces un día chateando por Facebook, me lo encuentro a mi amigo, el señor Turu Paredes, que habíamos recuperado un contacto. Yo lo conocía de ser fan de Razones Conscientes. Yo iba a ver a la banda antes de que entré el señor. Cuando entré el señor Paredes a la banda, es como que me apegué más. También con la grabación del disco de ellos. Y bueno, hicimos una amistad, si se quiere. Y bueno, quedó la buena onda y le propuse al Turu medio joda y medio serio que venga a cantar. Teníamos una fecha en el Roxy. Cerrada, confirmada ya. Confirmada ya con Imperio y Guadalergia y no teníamos cantante. Era la presentación del hijo del Imperio Latinoamérica. Entonces una semana antes le dije al Turu medio joda, medio en serio. Y acá mi amigo hizo un curso acelerado de tercer día. En dos semanas. En dos semanas y pudo cantar en esa fecha. Salimos ileso por suerte y bueno, fue una sorpresa. Después nosotros chequeamos lo que opinaban los medios y la verdad fue una sorpresa que está el Turu con nosotros y bueno, él tenía su banda, tiene su banda Resiliencia y bueno, se hacía la gamba hasta que quedó permanente en la banda. Y eso te lo puede contar él. La historia del amor que tuvimos. Qué lindo, ¿no? En vivo lo dijo. Qué lindo. Sin palabras. No digo nada más. No, encima nos dimos el lujo de traer otro invitadito más de sorpresa porque pudimos contactarlo a Gabriel Ganso en esa semana. Y bueno, ya que teníamos pensado hacer un tema de las razones, pensamos, ¿no? Qué mejor idea que hacerlo con Ganso y por suerte Ganso se copó. Y bueno, ahí estábamos tocando con los amigos, con el Imperio. Y bueno, en su momento ya había arrancado haciéndole la gamba, ¿no? Porque ya estaba en dos proyectos más, que eran Resiliencia y Manta. Y bueno, la cuestión que se fue dando, que yo llamo la parte humana que el músico siempre busca en una banda, ¿no? Y que por ahí no la encuentro. Estaba todo acá en esta banda, ¿no? Todo un proyecto de trabajo. Todo lo que uno sueña por una banda estaba acá. Y entonces, bueno, como que dijimos, ¿no? Un problema, ¿no? ¡Ups! Claro, dijimos, ¿qué hacemos? Aparte convengamos que el Truff soñaba un bastista como yo. O sea que el sueño se lo cumplía. La verdad es que sí, lo cumplía 100%. Mentira, mentira. Bueno, la cuestión que tuve la suerte de eso, de que pudimos hablarlo con ellos, que yo tenía dos banda más, que los tiempos iban a ser un poco limitados, les íbamos a tener que acomodar. Y, por suerte, creo que no había problema y que nos íbamos viendo con el tiempo. Y así que acá andamos. Fuimos haciendo fecha, tras fecha, y bueno, firmé el contrato acá con el amigo. ¿Es un firmato? Sí, sí. Me dijo, sí, la amistad es una cosa. Me llevaba unos mates y me decía, la amistad es una cosa. Y me ponían a la pincera y unos papeles. O sea que entonces parás desimitado todavía, si hay un contrato por medio. Hablen con él. Hablen con él. Hablen con el jefe. Sí, son limitados. Un honore, digamos. No, la verdad que mirá, para nosotros fue... Imaginate, tener una fecha en dos semanas y no tener cantante, y ya tener todo cerrado para tocar, y lo que menos me esperaba, porque yo no lo conocía como persona, sino como músico, que diga, sí, loco, dale, vamos que lo hacemos, y en dos semanas, de verdad, por suerte salió de diez, y bueno, ahí arrancó, digamos, el tercer día que hoy en día somos, ¿no? A partir de esa información. Claro, y bueno, tuvimos también en el lapso que entró el tour, tuvimos un cambio de guitarrista. Bueno, por problemas personales, Dani no pudo seguir. Dani era el guitarrista que reemplazó a Gaby, que era el violero de la primera época. No sé si me explico, y bueno, tuvimos la suerte de conocer a Fernando Caru Sarmiento, que está acá presente también, ahora lo van a escuchar, gran violero, acá del barrio San Justo, bueno, acá el amigo se acercó a un show nuestro, y es como que se presentó, yo soy el caru, y loco, yo estoy en la misma mano que ustedes. No, el caru le pusimos nosotros, puede parecer a Caluso Lombardi, ahora lo van a ver. Ah, no era el caru ahí. El técnico... Fernando Sarmiento se presentó, hijo loco, me cabe la onda, yo tengo... y tiene la misma onda personal y musical que nosotros, está en la misma frecuencia, y es como que se terminó de cerrar el círculo. Bueno, hace una dupla bárbara, muy buen violero, muy buenas bases, muy buenos solos, trajo sus temas también, muy buenos temas, y bueno, acá por suerte está con nosotros, y también ahora estamos grabando nuestra primera producción discográfica, y tenemos el honor de tener la formación estable ya con El Cabro y con Claudito, que son una verdadera buena dupla de violas, y bueno, nosotros tres que la historia te la contamos recién, la verdadera primera vista. Yo no estuve en el primer ensayo de Caru, pero tengo entendido que quedó en un cuarto de prueba, en un cuarto de prueba, como que no se aguantaron, iban 15 minutos y ya está, ya está, ya está. Bienvenido a la banda. Estábamos probando, estábamos probando, ¿a quién me señalás Caru? ¿A quién? A Claudito. Bueno, sí, sí, por eso, estábamos probando, viste que siempre, el tour siempre dijimos, bueno chicos, ustedes fíjense lo que es lo musical, y nosotros, o sea, yo en mi parte el tour decía, en lo personal, vamos a conocer, por no solo es que toque bien, porque después con el tiempo, o sea, te das cuenta capaz que hay cosas que, que bueno, que no, como persona no compartía, y, estábamos zapando, no sé si estábamos zapando un tema más fuerte, o zapando, y, Claudio, que es la guitarrista, dice, ya está, ya quedó una banda, ya está, listo, y quedó, así que bueno, por suerte, estábamos con la formación estable, y recién venimos de, de, de Misiones también, así que nuestra primera fecha del año, de este año 2012, así que bueno, contentos con esta formación. Aprovecho también para mandar un saludo, a todos los amigos de Misiones que nos están viendo, cuando, ya que hablamos de Candelaria, estuvo muy bueno, así que les mando un saludo. Ah, ahí está la cámara. Sí, hola. Yo nada saludo para allá. No soy disco, eh. No lo veo, eh. Yo decía hola. Alu, casarrito de la banda Contraventor, que la verdad, nos asajaron bastante bien allá, así que un saludo, loco. Estuvo con ustedes. ¿Cómo fue eso de aprenderte las letras en dos semanas? Y el, el fanatismo, ¿viste lo que es el fanatismo? Y, bueno, aparte difícil de terminar. No, no, me tuve que encerrar a laburar, y, sí. No, porque, me parecía, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, eran fechas muy importantes, ¿no? Como para tirarla abajo, ¿no? Yo pensaba a nivel amigo, ¿no? O sea, hablando con mi amigo, me decía, ya habíamos tirado una, que era con orcas, puede ser. Sí, con orcas, se había dado de baja por... Y ahora vamos a tener que tirar otra, con Imperio, que dentro de, siete días era, porque estábamos hablando de un día de semana. una semana, menos de dos semanas. y, vamos a tener que tirar esa, y nos quedaba otra, y yo agarré y le dije, bueno, pará, pará, ¿todavía tiraron esa? No, todavía no la tiré. Le dije, bueno, nos juntamos a hablar, y así se fue andando la cosa, nos juntamos en un barcito ahí, en Linière, no fue en La Perra de Once, no sé qué tal, en Linière, ¿la hacemos publicidad? La Farola. La Farola. De la Farola, las pizzas, muy buenas. Muy ricas, eh. Llevo tarde. Bueno, y ahí, de ahí, de ahí no más, le dije a Mario, bueno, te invito a tu casa, y así me pasas el material, de la banda, porque no había, no había tiempo, había que laburar allá. Y bueno, pobre Mario, que de ahí nos fuimos a la casa, pobre la mujer, que la llamamos en el camino, diciéndole, vamos con invitados, y la mujer, cagando la pedo, no, qué haces. En dos segundos, como ando todo, ¿no? Y bueno, ahí me pasaron el demo, y bueno, llegué a casa, a laburar, a laburar, a laburar, y armamos una listita, como para sacar ese show, y nosotros lo sacamos, con dos, tres covers, ¿no? Pero salió. Ahí estabas esa fecha. parecía que hubiésemos tocado, no sé, hace tiempo. la pasamos re bien, disfrutamos en pleno, el show. Muy lindo, alguna de las personas, no sabían si era tu banda. Claro, porque era invitado él, justamente. Sí, 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 sí. Pasaban. Bueno, después menciona a mí, che, Resiliencia, de tercer día, no, Resiliencia es la banda del Turbo, que hoy en día, si están de la banda, y bueno, está invitado, así que bueno, la gente ya había entendido, después me decían, no, pero ahora es cantante ahora. Bueno, también es cantante el tercer día. no, en un momento, cuando empezamos, se ponía, tercer día con, con Turbo Pared, Resiliencia, ¿no? Claro. Con Turbo Pared. Cuando ya blanqueamos, que yo iba a seguir en la banda, que me iba a quedar en la banda, bueno, después se ponía, el tercer día, la banda, no nosotros, la ponía la gente que organizaba la fecha, la banda del Turbo Pared. Uy, ahí salía con los fans. La gente que estaba allá. Los que venían de ese día, a ver el tercer día, decían, ¿cómo? ¿Quién es este Turbo Pared? ¿Cómo? Y bueno, costó ganarse ese amor, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Somos lo que somos. Es así. A ver, chicos, ustedes tienen un demo, yo porque me preguntaron, si ustedes tenían demo, si los vendían, o cómo los podían adquirir. Si, si, es el EP del, o sea, el adelanto del disco. En realidad ya, si todo sale bien, en mayo, a ver si Claudio y Carlos me dicen que lo que hay, en mayo sale el disco. El EP es que se puede conseguir en nuestro show, que ahora, después vamos a hacer las fechas que tenemos, y si no, por vía e-mail, página, internet, y... Si, 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 le podemos mandar, pero igualmente ya va a salir el disco, así que, que bueno, esperando el material completo. Si alguno es de Zona Oeste, se puede venir a un ensayo, y se le acreditará también el disco. También. Están invitados los de Zona Oeste, ensayamos un matadero. Toda la mandada de hoy. Bueno, quien quiera viajar, no sé, si vos vivís en... No, la Zona Oeste, y quieres, pasarle las flechas para estos lados, todo bien, veniste a un ensayo, y te llevas el dedo. El que viene de muy lejos, se lo lleva gratis. Eso sí, eso sí, te vas tarde del ensayo, pero te llevas el dedo. 2 de la mañana, te vas a ir a tu casa. Habla con tu mujer, si sos hombre. Chicas? Chicas, comúnmente van acompañadas, porque ya te digo, se van muy tarde, después de volver tarde a casa, es medio jodida. Ah, está bien. Pero, pueden venir chicas, chicos, parejas, amigos, primos, sobrinos, tíos. Es apto para todo público. Para la familia, también. ¿Cómo se ve de acá, a fin de año? O sea, este 2012, para el tercer día. De acá, al 2012. De acá, a fin de año. No, a 2013, ponéle. A 2013, ponéle. Y... No, lo que nos pasaba, lo que nos pasó el año pasado, y el año anterior, en el 2010, cuando tuvimos la formación, que llegó el tour, vino Claudito, propusimos una meta, ¿no? Pero no, nosotros terminamos participando en el metal para todos, del año 2010, que nosotros no nos imaginábamos eso. Ya hay una meta, eso que no nos imaginábamos. Bueno, se fue, se fue dando, y bueno, gracias a Dios, y según lo que dicen los medios y la gente, fue la banda que más llenó el escenario chico, ¿no? Porque tuvimos de invitado al Tano, a él, y bueno, es como que, la gente, abarrotó, digamos, el escenario de arriba, que fue en el teatro de colegiales, ¿no? y la, las, las metas que nos propusimos para 2011, eran similares, ¿no? Eh, y nos llegó una fecha en el teatro de flores con Grape Digger, y eso fue el punto máximo, digamos, que, que nos mostramos ante más gente, eh, y bueno, la, la fecha estuvo buena, y a partir de ahí hicimos más amigos, más conocidos, ¿no? y, y la meta que nos proponemos hoy en este 2012, es similar, vamos a ver que sale, nosotros siempre estamos dispuestos, esto es como una máquina que no para, entonces nosotros estamos acá, y si viene algo copado, listo, nos mandamos de una, tercer día, es así. Como meta principal, es ya terminar el disco, eh, de grabarlo, de trabajar, completo, y a partir de ahí, lanzarlo, y hacer una, buena presentación, a mitad de año, depende, más o menos, hemos tenido los tiempos, para, presentar el primer material en vivo, hacia el lugar, y, la principal meta es esa, eh, presentar nuestro disco en vivo, y bueno, y después, con los amigos del interior que tenemos, que nos lleven a, a presentarlo a las demás provincias también, ¿no? Y se puede hacer con un buen sello, mejor, así que, si algún sello está interesado, se puede comunicar con la banda, y, lo hablaremos loco, de la mejor manera, para que, nosotros lo que queremos, es que el disco esté, en todos lados, que pueda llegar a, a la gente, y bueno, y, tocar por todos lados, para que, conozcan nuestra, nuestra música, nuestras propuestas, después como decía el Gonzalo, no sé, uno, las metas siempre son recientes, ¿no? porque, planificar a futuro, viste, es como decir, bueno, mi sueño es este, y todos tenemos sueños, pero, bueno, lo que sí, siempre se hacen las cosas, paso a paso, y, siempre las pensamos, si se puede diez veces, mejor, víteme despacio, que estoy apurado, diría un amigo, Saúl, en la polidón, una parte, y es así, así que, así nos manejamos, y, bueno, tiempo al tiempo, le daremos para adelante, y, ojalá se sigan dando las cosas, como el comario, en el teatro, con bandas de acá, o con bandas de afuera, pero, bueno, lo importante es tocar, y ojalá, para mucha gente, ¿no? De a poco, mirando hacia atrás, que, bueno, vos amó la banda hace once años, con otros pibes, y, bueno, yo era fan, digamos, de Tercer Día, era la banda del barrio, y yo como, como público que fui de Tercer Día, también, y ahora soy integrante, jamás me imaginé la suerte, que, que podíamos haber pegado, bueno, no sé si será mucho, pero haber participado en el Teatro de Flores, con Gravedigger, o, o cerrar el metal para todos, eso, eso la verdad estuvo, bastante bien, ¿no? Eh, y bueno, es, es, es como que, como dijo el tour recién, se va dando de a poco, y no, no nos proponemos cumplir el sueño ya, es como que se va dando de a poco, y es re loco, porque, porque esto, esto nació en el barrio, ¿no? Esto es bien de barrio, y, y bueno, cuando lo armamos nuevamente con Goza, eh, lo armamos una parada de colectivo, improvisadamente, y eso quiero que se sepa, por, por, para cuando los amigos nos vayan a ver, que, que sepa que es un sueño que vino bien de abajo, y que lo hacemos de corazón. Seguimos soñando. Y, y bueno, cada, cada amigo que se acerca a saludar, o, o a presenciar algún son nuestro, es como que nos está cumpliendo un sueño a nosotros. Por eso, nosotros somos, somos dados con la gente, y los invitamos a un ensayo, como dijo el tour recién, que pueden vendir todos, está para todo público, y, bueno, todo el mundo es bien recibido. que se arrima a dar una mano, siempre, y cuando sea de buena leche, también, bienvenido sea, y se queda con nosotros, o sea, esto es una familia donde nos, nos, tratamos de rodearnos de esa gente, y, y bueno, y quien, encuentra en nosotros, lo mismo que nosotros encontramos en ellos, se termina quedando, y, y bueno, se va haciendo grande la familia, ¿no? como por ejemplo, dos chicos que están ahí atrás, tenemos, ahí, del otro lado de la pantalla, a mi primo, Cristian Polo, y a Raúl, Raúl Drums, Di Charlie, asistente de bajo y bata, asistente de bajo y bata, también, son músicos, ya tienen una banda, crisis mental, y, y bueno, así se nos van arrimando, loco, y nos vamos haciendo cada vez, un poquito más grande, de, de buena gente, ¿viste? Ricardo, Saúl, compartió la primera gira con nosotros, Saúl Cantero, también un gran amigo, nos conoció en un show, y bueno, hoy por hoy está con nosotros, y son gente, Alejandro Gariano, Alejandro también, no nos olvidemos de nadie, porque si vamos a nombrar, a todos los que están con nosotros, y ustedes, los que empezamos a nombrar, ustedes saben quiénes son, dijo que metamos, jajaja, yo también lo, jajaja, si, si quieren quedarse hablando hasta las 12, yo para que toque, si, bueno, teníamos que haber hecho así, la entrevista un día, y el acústico de todo, ya nos callamos, ya nos callamos, ya arranca la cúpula, bueno, diga en medio de las próximas fechas que quieran, eh, confirmada, si, ¿la surgiste Mario? eh, creo que es el 19 de mayo, en Paraná Entre Ríos, no, no, la primera es con Logos, en el Pool Ipsengor, la primera es con Logos, eh, 11 de mayo, sábado, eh, bueno, si no me corrigen, pido mi disculpa, que creo que es el 11 de mayo, con Logos en el Pool Ipsengor, así que con la gente, también la amiga ahí del Pool del Oeste, así que, es la primera fecha y, y bueno, ¿como? 12, entonces, no, pero es un viernes, es el 11, es el 11, gracias, y bueno, después en Paraná Entre Ríos, junto a Betrayer, y, y otras bandas amigas, Traje el Sordo, allá con el amigo Andrés Padín, allá de Federación, y, bueno, va a estar buena, la dos confirmadas por ahora, en mayo, Logos, el 11, y el 19, en Paraná con Metraida. Bueno, la verdad chicos es un gusto, sinceramente, me encanta escucharlos, porque si tienen una energía, es decir, si no, si hablamos mucho, 8 horas por un palo en la cabeza y nos quedamos así en el terrazo. No sé como que tienen muchos proyectos, muchas cosas. Tenemos que hablar rápido. Está lindo, es como banda, está lindo y se nota que son unidos igual. Gracias, gracias de verdad. Que son los mejores y que lleguen 100 arriba, ¿sí? Pará, gracias. A fuerza usted, viste, de nosotros. Siempre, siempre. Tienen las puertas abiertas a donde quieran, a los shows, a los ensayos, ya les dijimos todos, pueden venir acompañados de sus nenes, los nenes y sus nenos. Igual, lo principal, capaz que a veces no es lo principal, viste, que a veces dicen mi sueño es ser guitarrista o estero y que... No, yo me conformo con lo que hoy en día vamos haciendo que la gente se te rima y te dice, loco, qué buenas letras que escriben y lo que hablan, o qué bueno. O sea, ya con eso, no es que, viste, que a veces parece como que parece un sueño, que queremos... Nosotros estamos haciendo lo que amamos y nos gusta y lo compartimos y lo principal es que la gente que nos viene a ver entienda nuestra propuesta y que entiendan el mensaje que damos, lo que hablamos, lo que hacemos como musicalmente y bueno, con eso ya estamos... Y parte de la meta también es estar rodeado de amigos como ustedes que nos dan este espacio para que podamos expresar y bueno, aprovecho para agradecerte a vos que te conozco hace un buen tiempo y nuevamente gracias por esta oportunidad y vos también sos parte de todo esto. Y por mantener latente el corazón del heavy metal, loco, porque gracias a ustedes esto puede llegar a los pibes que recién están escuchando heavy. Exactamente. Y a un montón de gente y a un montón de helados, ¿no? Gracias a esto del internet también, gracias a las camaritas nos pueden ver y saben que somos chicos lindos. ¡Sí! ¡Nos flacos! ¡Miren! ¡Miren! Bueno, muchas gracias. Gloria. Buenas tardes. Hacemos un cortecito y ahora viene con los chicos a hacer en la pública. ¡Ale! ¡Ale!